Siempre he creído que, a pesar de que somos tan chiquitos, a comparación de lo grande que es el mundo, todo lo que hacemos deja una huella, una huella en toda la eternidad. Ya pronto nos vamos a conocer. Eres muy buena haciendo máscaras. No he podido hacer ni una sola máscara. Yo creo que las máscaras se murieron con mi papá. Concedle a este bebé que su alma transite sin perderse hasta encontrarte en la eternidad. Silencio clavado en mi mirada, las puertas que esta vez quiero cerrar. Te necesito. Bueno. Perdón. Adiós. A cosas que me quieran lastimar. Ayer, tu ausencia entró a mi casa. Mi voz se transformó en fragilidad. Adiós. 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 Adiós.